Mire, usted fue testigo, Atrévete a soñar, empezó siendo una serie de gran éxito en el canal de las estrellas, pero hoy se ha convertido en todo un fenómeno y en un proyecto, pues con muchos rostros, con muchas vertientes de desarrollo artístico. En esta entrevista me acompaña, por supuesto, la experta en la materia, Alma Sanmartín. Alma, pues tenemos aquí al elenco de Atrévete a soñar, qué maravilla, muchas gracias. Hola, qué tal, a Paola, que es Fatito, a Violeta Isfel, que es Antonella, y a Mateo, a Eliazar, que es Mateo. ¿Cómo están? Hola, qué tal, ¿cómo están? Hola, muy contentos. Con muchos éxitos, como dice Miguel Ángel, ya están en Disney también, están pendientes con el auditorio y nuevo disco, mucho que platicar. El super pack. El super pack, no se lo pueden perder, porque tiene muchas sorpresas nuevas. Es el mismo disco, el mismo CD, pero bueno, contiene extras, ¿no? Un DVD con este karaoke, con algunas de nuestras presentaciones. Con videos nuevos también. Y también hostales, stickers. Siete canciones nuevas. Y además, si trae siete canciones nuevas, trae un DVD con videoclips y trae además karaoke. Exacto. ¿Qué tal para que todos pronto, pronto lo van a encontrar, ¿verdad? Sí, no se lo pueden perder. Y también ya están agendando presentaciones, creo. Claro, vamos a estar, bueno, el 5 en Puebla, el 5 de septiembre en Puebla, el 6, el 12 en Veracruz, el 5 en Puebla, el 6 en Veracruz, el 2 en Aguascalientes, no, el 2 en Guadalajara, el 2 en Guadalajara y el 3 en León. El 26, el 26 vamos a estar en Aguascalientes, el 27 vamos a estar en Querétaro y bueno, obviamente el 21, 22 y 23 aquí en el Auditorio Nacional. Sí, 28 y 30. 28 y 30. Oye, 21, 3 días en el Auditorio. Sí, sí, lo podemos hacer otra vez porque... A ver, otra vez, repitamos, porque fíjense, van a estar en el Auditorio. Primero. Son cinco fechas, tres ya están agotadas, o sea que las únicas opciones que ustedes tienen para ir a ver, atrévete a soñar, es bien 28 y 30. Ah, pero estén muy atentos porque es muy probable que se abran segundas fechas, este, entonces ahí por si no pudieron ir a los primeros conciertos, pues esperemos que no se lo pierdan porque va a estar increíble. Sí, muchas gracias por invitarnos. Y la gente del interior de la República que los está esperando, ahí van a estar próximamente. ¿Cómo han sentido ustedes esto? Porque es un fenómeno, ahorita llegan a Primero Noticias, está lleno, a donde van hay gente que los está siguiendo y lo más impresionante es que les copia ya su look totalmente. Sí, pero bueno, yo soy muy contenta y yo siempre lo he dicho, muy agradecida con el público y más que otra cosa, pues comprometida, ¿no? Para no defraudarlos nunca. Y pues bueno, me da como, pues no sé, muchísimo gusto que nos reciban siempre tan padre. No sé, siempre son cálidos con nosotros. Sí, está increíble. Sí, entonces no sé, regresarles con un poquito de cariño, este, no sé, haciendo bien nuestro trabajo, agradeciendo vaya la entrega que tienen con nosotros. Y con una novela muy propositiva, porque por ejemplo hoy sale el capítulo donde grabaron con Paulina Rubio. Claro, también vienen muchos artistas más, por ejemplo, no puedo decirles porque es una sorpresa, pero por ejemplo ayer grabamos con otros, con otras, un grupo, y bueno, ahora, hoy que sale Paulina Rubio, vienen muchísimos más. Estuviste con Jonas Brothers. Sí. Claro, estoy con Jonas Brothers. No, estuve increíble, vienen todavía muchos más artistas. Sí. Muy bien, bueno. Yo nomás me quedé con la fecha del 12 en Guadalajara, ¿verdad? Ok, sí, va a haber muchos más. Mira, es 5 Puebla, 6 Veracruz, 12 Guadalajara, 13 León, 26 Aguascalientes, 27 Querétaro, y muchas más que faltan. Muchas, muchas ciudades más para que nos estén esperando, vamos a llegar a todas las ciudades, vamos a llegar hasta donde ustedes estén, y bueno, el concierto va a estar increíble, y de verdad no se lo pueden perder porque lo estamos haciendo con muchísimo amor, nos estamos esforzando muchísimo, y o sea, para entregarles un concierto de calidad, un concierto súper bien hecho, con todo nuestro cariño, y de verdad va a estar increíble, no se lo pueden perder. Ahorita nos ven muy frescos porque vienen de vacaciones, ¿verdad? Exacto. Y andan para el concierto. Sí, nos vienen grabando. Y andan de vacaciones, por lo menos para descansar tantito, de tanto exceso, y yo creo que ahora para regresar con todas las pilas para la Auditorio Nacional, y pues listo, o sea. Sí, nos tienen grabando, y ensayando, y bla, este, cantando, y bailando, y bla, 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 pero muy, muy contentos de poder acercarnos a ustedes de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues felicidades de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, nuestro reconocimiento, atrévete a soñar, se atrevieron y ya ven. Sí, están soñando, ¿no? Así es. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí, y este, y pues bueno, pues un besote a toda la gente que nos apoya. Muchísimas gracias a los fans. Los amamos muchísimo, y mil gracias por todo su apoyo. Sí. Gracias a usted. Yo quiero mandar un saludo, ¿se puede? Claro. Bueno, quiero mandarnos un saludo a Andrea y a Barbie, que fueron ayer a darme un beso, y bueno, a mi gordo, mi amor, te amo. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno.